Bienvenidos a un espacio en el que podremos tener charlas de las adaptaciones cinematográficas y televisivas del mundo del cómic. Un podcast entre amigos que no te debes perder. PopDop presenta Historieta en Movimiento. ¡Comenzamos! El sorprendente Hombre Araña 2 La Amenaza de Electro es dirigida por Mark Webb y la historia comienza con Peter y Gwen graduándose de la preparatoria, quienes pasaron por alto la promesa que le hizo a su padre de alejarse de su hija para no ponerla en peligro por ser Spider-Man. Promesa que atormenta a Peter en todo momento. Asimismo vuelve a la vida de Peter su mejor amigo de la infancia, Harry Osborn, que sufre una enfermedad hereditaria terminal y considera que lo único que podría salvarlo es la sangre de Spider-Man, por lo que éste recurre a Peter ya que es el fotógrafo del trepamuros para que lo convenza de ayudarlo. Asimismo conocemos la historia de Max Dillon, un empleado de Oscorp algo torpe y tímido cuyo sueño es ser visto por el mundo, pero un accidente lo convertirá en un ser eléctrico y resentido ya que su héroe Spider-Man lo ha decepcionado. A pesar de que esta secuela cuenta con muchos atributos como haber dejado la oscuridad nolanesca de su primera parte y dándonos una cinta más colorida y más ad hoc con el personaje, incluso dándole lo que a mi gusto es el mejor traje de Spider-Man de todas las adoptaciones existentes y una de las secuencias donde vemos al trepamuros columpiarse por Nueva York que se aleja de lo que hizo Raimi y se va por algo muy original y dinámico. Además que la química entre Andrew Garfield y Emma Stone sigue ahí. El problema radica en uno de los errores que cometió la tercera parte de la saga de Raimi, la cual fue el querer meter mucho en tan poco. Y es que tal y como en la entrega antes mencionada vimos a tres villanos, aquí se nos presenta el duende verde de Harry Osborn, a Rhino y a Electro, que cabe decir que este último se siente un poco como lo que pasó con los villanos de Batman después de que Tim Burton dejara el puesto de director y lo reemplazara Schumacher con un personaje caricaturesco que termina contrastando con el tono que si bien no realista de la película, pero sí más serio y que tal como lo vimos con personajes como Riddler o Poison Ivy de la era de Schumacher, el personaje de Jamie Foxx de ser un tímido nerd con ambiciones termina convirtiéndose en alguien de arrogancia y poder, personaje que más adelante redimirían con la película de No Way Home. Eso sin contar que podemos ver a Felicia Hardy e incluso hubo escenas eliminadas de Mary Jane que jamás vieron la luz. Además, la película adapta a uno de los momentos más oscuros de Spider-Man casi cuadro por cuadro, tal como sucede en los cómics, pero es algo opacada por el desorden de su historia. Si bien no considero que su segunda parte sea superior en cuanto a la historia comparado con la primera parte, tampoco creo que mereciera el odio recibido o que su fracaso provocara que ya no viéramos la tan merecida tercera parte del Spider-Man de Andrew y que, aunque las probabilidades cada vez van disminuyendo más, espero que Sony recapacite y podamos verlo de nuevo en una tercera película. Yo por eso, a El Sorprendente Hombre Araña 2 le pongo un 6.8. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura poapa. Hasta la próxima. Gracias.